Casualmente, siempre uno asocia por ahí aviación militar, pero en general es aviación militar, aviación civil, en la que estamos todos involucrados y que amamos tanto esta actividad. Esto sí, viene de familia, viene ya desde la cuna que venimos con el tema de la aviación, ya imaginate que mucha cantidad de años conviviendo en este ambiente, entonces es como que estás, es una pasión ya. ¿Verdad? Gracias a Dios, además de ser la pasión, es un trabajo que hoy por hoy es el que estoy realizando, así que mejor imposible. Y bueno, todo esto mamado desde la cuna a través de mi padre, y como decías vos, la cantidad de buenos de bautismo, de gente que ha ido a dar una vuelta por primera vez, la verdad que eso siempre, siempre lo escuché de mi padre, era como un incentivo para que la gente no solamente se acercara al avión y compartiera lo que uno por ahí comparte desde arriba, que es el volar, que es una sensación, la verdad que es muy espectacular, sino para por ahí gente joven que quiera introducirse en esta carrera, en esta profesión. Así que era un fanático siempre de fomentar y de fomentar y de difundir y de llevar adelante este tema del vuelo. Para él era feliz llevando a dar una vuelta a alguien y que la verdad que bajara contento de ese vuelo, ¿viste? Exactamente. Bueno, esto de sembrar, ¿no? Para que muchos puedan seguir a lo mejor esta profesión, pero en tu caso, más allá de lo que puede haber enseñado, uno tiene que estudiar y tenés que rendir y tenés que tener, bueno, como cualquier otra profesión, y sobre todo esto que es la de volar, debés tener que pasar varias etapas, ¿no? Es así, es así. Esto es una carrera, es una profesión en la cual tiene etapas que hay que ir cumpliéndolas, en las cuales no las podés saltear, porque todo va llevando, o sea, en el caso de cada profesión, vas sacando licencias, desde la licencia de piloto privado, que es la licencia menor, vas sumando horas en tu libro de vuelo, llámale así, y a medida que vas teniendo esas horas, vas rindiendo exámenes, exámenes, exámenes teóricos, exámenes prácticos, vas avanzando, ya cuando te metés en esto como profesión, porque ahí tenés el lado de la gente en el cual saca su licencia como un piloto privado para después comprarse su aeronave y hacer los vuelos personales, y hay quien lo toma como profesión ya para seguir escalando a piloto comercial, piloto aeroplicador, instructor, piloto de línea, son todas escalones que uno a través del tiempo va transcurriendo y se va logrando a través de las horas de vuelo y los exámenes que uno va rindiendo para poder llegar a cada una de las licencias que uno quiera acceder, ¿no? En tu caso particular, ¿te quedaste con ser piloto para tu trabajo o fuiste por algo más, o ya que estamos rendimos esto también, o tenemos tal licencia? ¿Cómo es eso? Mira, en el caso particular mío, arrancamos con lo básico que es la de piloto privado, y de ahí fuimos escalando, piloto comercial, piloto aeroplicador, la licencia de instructor no la saqué, rendí siempre el teórico e inclusive por ahí he dado una mano, pero nunca la llegué a terminar de rendir porque ya estaba muy metido en la parte de aeroplicación y ya empezaba a alejar del tema por ahí de la instrucción, que es algo, la verdad que es algo espectacular de hacer, pero bueno, lleva su tiempo y es difícil por ahí estar en los tiempos en simultáneo en una escuela de vuelo y en el tema de la aeroplicación. Y después entre medio va sacando ya habilitaciones que se llaman, habilitaciones de vuelo nocturno, habilitaciones de vuelo visual, a la habilitación del control de incendio, el combate del control de incendio, que es lo que estamos ahora en estos días y ya venimos complicadísimos con esta situación, que la verdad que es lamentable. Pero son todo, esas son habilitaciones que las puede ir sacando con cierta cantidad de horas que vos tengas en tu haber para poder llegar a rendir tanto un teórico y un práctico.